Tras los violentos sucesos en el barrio barcelonés de Sanz, la calma ha vuelto con el acuerdo que permitirá la reconstrucción del edificio de Cambiés. Los colectivos que han ocupado el recinto durante 17 años han comenzado su desescombro. Informe semanal ha indagado en las raíces de este pulso en Cambiés. Pocas veces un desalojo de un centro social ocupado ha salpicado tanto la política municipal y ha tenido tanto impacto social. El desalojo, seguido de un episodio de violencia urbana sin precedentes, ha puesto contra las cuerdas a un gobierno municipal en minoría y ha avivado otra llama, la del descontento social. Los muros de Cambiés han sido el símbolo de uno de los pulsos más intensos de los vividos en Barcelona entre la administración y diferentes colectivos sociales y vecinales que se han enfrentado por la supervivencia del espacio. En las paredes aún es visible el rastro de la autogestión del centro, que empezó hace 17 años cuando un grupo de jóvenes ocupó el edificio que había sido sede de los sindicatos del metro. Cambiés, junto con otros espacios, intenta ser un proyecto en el que una parte de la ciudadanía, aprovechando un espacio abandonado en desuso, le intenta dar vida. Le intenta dar vida, especialmente en un barrio como es el de Sáenz, en el que faltan espacios, reconocido esto desde hace ya años por ayuntamiento, y ahí surge un lugar en el que gente de lo más diverso puede encontrarse. ¿Por qué era un símbolo? Pues porque ahí han pasado todos nuestros hijos, o la mayoría de nuestros hijos, nuestros sobrinos. Yo estaba ahí refundando La Burcha hace 8 o 9 años, una publicación que tenía su sede allí. Cambiés es un referente, no solo dentro de Sáenz, que lo es, porque muchas asociaciones, muchos colectivos de diferente tipo, tienen o han tenido relación con Cambiés, incluso muchas personas se han socializado en Cambiés, sino también fuera de Sáenz, en el conjunto de Barcelona y mucho más allá, porque representa un intento de gestionar la ciudad de otra manera. 17 años de historia, no se pueden tirar con una grúa al suelo. El lunes 26 de mayo se desalojó el edificio, con un fuerte dispositivo policial, dos helicópteros sobrevolando la zona y ante una amplia concentración vecinal de apoyo al colectivo. Una sentencia judicial fijaba el final de esa semana como fecha límite. Y al día siguiente, una grúa empezaba ya a derribar las paredes de Cambiés. El desalojo y el derribo dio paso a manifestaciones diarias seguidas de una ola de incidentes, cinco noches de violencia urbana, con lanzamientos de cócteles Molotov, barricadas hechas con mobiliario urbano y el ataque a una unidad móvil de televisión. Es un problema gravísimo. Nosotros tenemos pequeños núcleos, pequeños núcleos, que intentan moverse y que intentan generar situaciones de gran violencia y que a veces mueven a gente que es buena gente, que protesta por otras cosas que es lógico que protesten. Porque yo creo que la protesta es lógica. En una situación que hay un paro en la ciudad de Barcelona del 17%, que hay situaciones complicadas, sociales, muy duras, muy duras. Nosotros lo que no podemos permitir es la violencia, ¿no? Y hemos de ser capaces todos de explicar a la gente que la violencia no es justificable. En el balance final, el Ayuntamiento calcula más de 400.000 euros en desperfectos en mobiliario urbano como contenedores y servicios públicos. 74 denuncias sobre daños a bienes privados como los cristales de entidades bancarias. 67 detenciones y casi 300 personas identificadas, muchas de ellas después de la manifestación del sábado 31 por la noche, la quinta de altercados, en una intervención polémica de la Policía Autonómica. Dos detenidos continúan en prisión. Ni el colectivo ni algunas entidades sociales de Sanz han condenado la violencia. Hay que hacer una revisión profunda y que no pasa por la simple condena de los hechos violentos, sino que pasa de cómo se ha generado la violencia necesaria para que después esas válvulas de escape aparezcan a medianoche en un container. Cambias se ha convertido en un símbolo, en un símbolo que polariza el descontento de amplios sectores de la población y sobre todo en los barrios más golpeados por la crisis, por las desigualdades, por los desahucios, por el paro. Si antes de que hubiera sucedido a mí me hubieran preguntado dónde podía suceder, yo hubiera dicho Sanz. Y hubiera dicho Sanz porque allí se produce una concentración de iniciativas, desde ateneos populares hasta cooperativas, para que la gente viva esta, digamos, insurgencia o esta revuelta, pues tiene que tener un proceso previo de autoconciencia, de reflexión sobre lo que le está sucediendo a ella, compartir lo que le está sucediendo a ella con otras personas y ver que todos juntos quizá podrán salirse juntos de la situación en la que se encuentran. Cinco noches de incidentes y el apoyo vecinal al colectivo cogieron por sorpresa a la propia administración. Después de 15 meses de infructuosas negociaciones, el bautizado como Efecto Cambias ha forzado al ayuntamiento a mover ficha. El colectivo dice que no tiene nada que negociar. Que nos han ninguneado, que nos han engañado, que su estrategia era claramente derribar el espacio por una cuestión de falta de comprensión de lo que significa la autogestión en este barrio y lo que significaba Cambias para todos nosotros. Toda la gente que va a Cambias no tiene los mismos planteamientos. Hay una gente que yo creo que es agresiva y que creen que la violencia es justificable y lo utilizan, pero hay mucha gente, hay mucha gente, buena gente, que lo que hace es cosas más sociales. Bueno, pues nosotros hemos de dar la viabilidad a esta gente y hemos de ser capaces de decir que la violencia no es admisible. A un año de las elecciones municipales y con un gobierno en minoría, el alcalde ha optado por el diálogo para reconducir el conflicto. Ha ofrecido a Cambias poder volver a utilizar el espacio por un tiempo máximo de 30 meses. Y es una cesión temporal porque el proyecto de urbanización de la cubierta de las vías de Sanz sigue adelante. El solar de Cambias está catalogado como zona verde y donde está ubicado hay proyectada una rampa de acceso a este nuevo paseo. Desde siempre el trazado ferroviario ha sido una herida en el tejido ciudadano del barrio de Sanz. Ángels es una de las vecinas que desde hace 15 años lidera las peticiones de seis asociaciones de vecinos que reclaman la urbanización del cajón de hormigón que cubre el paso de ocho vías de tren y dos de metro. Las obras del paseo están previstas que empiecen en septiembre. Aquí arriba habrá un paseo con árboles con juegos infantiles, habrá una biblioteca, un bibliomóvil. La verdad no es de recibo de que se tenga que parar. Después de 12 años de obras tengamos que parar ahora durante 30 meses el finalizar una obra. Sí que la obra esta puede iniciarse por el otro extremo, que son 23 o 24 meses de ejecución, pero claro, nos encontraremos con el mismo problema que tenemos estas semanas pasadas. O sea, tendremos un problema ahí que nunca este paseo se va a haber finalizado. A ver, las sentencias son para cumplirlas. En cambio, hay abogados expertos en urbanismo que piensan que cualquier decisión administrativa puede ser suspendida si se basa en una figura jurídica, la lesividad. Cuando la administración entiende o calcula que ha hecho un acto que puede perjudicar al mismo derecho y a la sociedad, al bien general, pues puede anular ese acto que ha hecho. Casi tres semanas después del inicio del conflicto, lo que se vivió en Sanz aún se refleja en su día a día. Vaya jaleo que liaron, rompiendo containers y cristales de todos los sitios y todo. Ahora lo que yo veo mal es que el alcalde reculara para atrás. Cuatro días más y volverán otra vez. Claro, cuando pase cualquier cosa volverán otra vez. Ah, pero es que la cosa no está arreglada, ¿eh? Pues ya está. La cosa no está arreglada. ¿Va bien? Es como el que tiene una herida y se pone un vendaje, pero no se la cura por lo mismo. Claro, claro. Si eres un antisistema no puedes pactar con el ayuntamiento, está claro. A mí no me han molestado, en absoluto. O sea, tampoco he visto follón por la calle. Al revés, que al principio cuando estaba más abandonado, hace años, por allí no se podía pasar porque hacía mucha peste a pipí, la gente se meaba, vagabundos, drogadictos... Por lo menos ahora había un poquito de control. La gran diferencia es que muchas de estas personas que están metidas en estos movimientos están también transformando su propia realidad. Y en la transformación de su propia realidad es cuando buscan alternativas económicas, encuentran el cooperativismo, encuentran fórmulas asociativas históricas y se aferran a ellas para crear trabajo, pero también para ser más autónomos y para tener una capacidad económica que el sistema no les brinda o no les da. A pocos metros de Cambias está uno de los centros sociales autogestionados del barrio de Sáenz. Es Cambadlló, una antigua fábrica de 750 metros cuadrados que dejó de funcionar en los 60. Esta semana se han cumplido tres años de la ocupación del espacio por un grupo de vecinos. Pero aquí entraron con las llaves en la mano, ya que el ayuntamiento de Barcelona les cedió el espacio un día antes de la fecha en la que el colectivo había anunciado la ocupación. Desde entonces, las actividades y los colectivos involucrados no han parado de crecer. Hay alrededor de entre 20 y 30 comisiones, grupos de trabajo y proyectos dentro de Cambayó. Esta biblioteca está hecha con donaciones de libros de vecinos. O sea, los vecinos han traído 2.000, 3.000, llegamos 8.000, 15.000, al llegar a 20.000 libros decimos, no cabemos. Por Cambayó pasan semanalmente unas 400 personas, la mayoría vecinos del barrio de Sanz. Todas las actividades son gratuitas y el colectivo se autofinancia con los ingresos del bar. La recuperación del espacio la hacen también con sus manos. Esta carpintería está abierta para todo el barrio. Quiere decir que a los compañeros sirve para autoconstrucción de nuestros espacios, pero a más a más cualquier vecino puede venir aquí y hacerse una estantería, una mesa. La maquinaria prácticamente es maquinaria cedida por gente que son del oficio, que por equis razones han tenido que dejar sus talleres y las tenemos aquí y podemos usarlas y como veréis hay máquinas complejas. Nosotros entendemos que es un espacio que es propiedad del ayuntamiento, pero es un espacio público y entonces en función de público lo hacemos uso de él. O sea, no es una cosa apropiada a la ciudad, es una cosa que es de la ciudad, del barrio y para la ciudad. Bueno, yo creo que el futuro de Cambias es, primero, respetar la legalidad. Lo que es zona verde no se puede convertir en zona edificable, esto es evidente. Segundo, la parte que puede ser edificable, pues se puede buscar alguna posibilidad, si se quiere negociar, pues de buscar la posibilidad de que sea algún equipamiento. Cualquier equipamiento sea de gestionar desde la legalidad. Y dice, oiga, pero esto lo puede gestionar una entidad alternativa, yo digo, ¿por qué no? De momento la empresa municipal propietaria del solar apuntalará el edificio. El colectivo ha anunciado la intención de volverlo a utilizar. Sin ningún acuerdo aún en firme entre las partes, el eco de Cambias aún resuena. ¡Gracias! ¡Suscríbete!